Ay, Pati, yo no te había pedido nada más. Ya, pero bueno, invita a la casa. Ah, ¿y eso? Bueno, pues porque sí, no sé, quiero tener un detalle. ¿Qué pasa? Que no puedo hacerlo sin ninguna razón. Bueno, pues muchas gracias. Nada. ¿Y qué tal todo? ¿Qué pasa? Que hoy no curras, te veo muy tranquila. Sí, no, no, hoy no curro porque... porque tengo una tendinitis aquí en el brazo y ya sabes cómo es Miralles de Maja. Pues me ha dado el día libre para que me recupere. Ojo, pues ojalá que te mejores pronto. Te voy a traer el periódico y una tapa de ensaladilla, ¿eh? Que sé que te encanta. Pati, 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 ven acá. Yo es que normalmente no leo el periódico. ¿Me estás haciendo la pelota o...? Yo hacerte la pelota a ti, ¿por qué? No, ¿qué va? A ver, Pati, que yo no me chupo el dedo. Es que me siento fatal, Nacha, porque sé que te han abierto un expediente por mi culpa y ha sido mi culpa, porque no tenía que haber hablado con la inspectora esta de Monse... Ibarra. Eso. Vale, Pati, no ha sido culpa tuya, tranquila. No, sí, sí que lo ha sido. Sí que lo ha sido. Y es que en realidad no fue para tanto, pero yo qué sé, me empezó a preguntar y me puso nervioso. Mira, Pati, no te comas más el coco con eso, ¿vale? Ya está, no lees más vueltas. Tú hiciste lo que tenías que hacer, decir lo que viste. Pero es que no sé lo que vi en realidad, porque lo vi así todo de refilón y fue muy rápido. Mira, lo que voy a hacer va a ser hablar con Ibarra y le voy a decir que no sé lo que vi y ya está y se soluciona. No, no. Pati, eso sí que ni se te ocurre, ¿me oíste? Tú ya cumpliste con tu obligación como ciudadana, que era decir la verdad. Hola, ¿me pones un cafelito, por favor? Claro, ahora mismo. Venga, arriba de ese ánimo, mujer. No, Elías, que la cosa no está como para echar cohetes y lo sabes. Pues ahí te equivocas, compañera, porque he encontrado un hilo de al que tirar para demostrar que la Nora esa está como una cabra. ¿En serio? Sí. La confía un poco en mí, Nacha, que te digo que antes de que cante el gallo tenemos a la Nora esta entre la espada y la pared. Ay, gracias, Elías, yo sabía que tú no me ibas a fallar. Hola. ¿Has visto a Teresa por aquí? No. ¿Seguro? Sí, porque te iba a mentir yo. Pensaba que cuando una policía violenta era apartada del servicio no se pasaba el día de charla con su compañero. Yo pensaba que cuando una mentirosa se encontraba la persona a la que ha acusado falsamente no tenía la desfachatez de venir a restregarle la mentira por la cara. ¿Quieres que le enseñe a todo el bar los moratemos que me has hecho? A ver a quién creen. ¿Te atreves a negarlo hasta delante de la camarera que vio lo agresiva que eres conmigo? No, yo no sé lo que vi. A Pati no la metas en esto, ¿vale? Las pruebas hablan por sí solas. Mira, Nora, te recuerdo que tus acusaciones todavía no han sido demostradas ni lo serán nunca. Y yo no te hice nada. ¿Y esto qué me lo hizo? Oye, ¿hasta cuándo vas a seguir haciéndote a tu niña? Aquí la única que se ha hecho daño eres tú. No sé de qué hablas. Ah, no, lo sabes perfectamente. Te vieron los billares Cartago preguntando por un tipo dispuesto a hacerte ese trabajito. ¿Pero qué dices? Si yo ni siquiera sé dónde están esos billares. Ah, no, pues fíjate que están al lado del apart-hotel donde vives aquí en Madrid. Pero si yo estoy muy lejos de esa zona. Mira la que lista. No sabe dónde están los billares, pero sí que están lejos de su casa. Oye, todavía tienes la oportunidad de conservar la neurona que te queda. ¿Por qué no reconoces que has mentido y retira la denuncia contra Nacha? Yo no he mentido. Nacha me dio una paliza porque no soporta que yo haya sido pareja de Teresa. Te vas a enterar. Está cubriendo de mierda a la muchacha.